salud tan delgado así como dice Colosio Rojas no tiene la capacidad, la fuerza y el derecho de no ir en alianza con los partidos de la vieja política y el propio Colosio Junior dijo, no pues yo yo no sé qué hago aquí yo creo que voy a ser de presidente porque además estuvo en las encuestas sin hacer nada creo que estuvo más alto que Xochitl, 20 meses sin hacer nada, bueno ni se ahí ni va a chambear entonces digo, creo que ¿para qué le hago a la mamá Campanita? mejor me hago Pato y ya se hizo Pato y Dante pues ah sí, claro, movimiento oseano tiene que ir solo, no, lo que está haciendo dentro Ciudadano y Dante Delgado es cachar a ver, es como guardando con todo respeto la imagen de los perros que están esperando, pues de repente a ver que se cae de la mesa, pues a ver si se cae un Marcelo Ebrard, si se cae alguien de Morena alguien del PRI alguna cosa se caen y ahí los levanta les quita la mugre les quita el polvito es una cheñada y ya los pone como candidatos eso es lo que va a hacer y a ver si gana un puntillo dos puntillos tres puntillos más pues yo creo que hace bien en cualquier manera Dante Delgado no hay como él dice con el Britannic no vas a ir con esos te desprestigias o sea nada más de ponerte dos metros cerca de Xochitl ya te desprestigias o de Claudio 13x o del Chiquilicuadri o de todos o toda esa bola o sea imagínate la Rabadán imagínate la Rabadán oiga un abrazo Mari Briceño muchas felicidades felicidades señor Jairo Calixto le digo pero para una michelada aunque no quiera la botarga si que mala onda con las micheladas no con las micheladas no oye muchas gracias querida muy bien gracias por tus aportaciones que no veo que otros le entren ya vi que el codo no no lo que ustedes quieran el momento que ustedes quieran y tan tan pasemos a otro asunto ya hemos dicho ayco estamos listos por enfrentar cualquier otro de la Ciudad de México el jefe de la policía capitalina reconoce que no es un político pero afirma que tiene una formación muy clara que le dieron las instituciones de seguridad y su casa por lo que se siente capaz de cumplir cualquier tarea que beneficie a la sociedad el señor Harfush pues quiere ser aspira a ser jefe de gobierno yo creo que ha hecho un buen trabajo un buen trabajo digo tampoco maravilloso pero un buen trabajo no ha estado bueno hasta me lo balancearon y todo y ha hecho un trabajo aceptable pero digamos tenemos una muy mala un muy mal antecedente el jefe de gobierno pasado el mancera llegó así con aplausos y todo pensábamos que su gestión podía ser mejor y no lo fue fue una porquería una porquería total no además alegaba no no aquí no hay no hay mafias no hay cárteres pues claro que sí entonces se apató con ese trabajo se hizo apató con esto como muchos más con lo del metro se cerró el metro ochenta meses para dejarlo medio yo creo que paséle más daño yo creo que él pasaba dale sus martillazos para que viniera después no lo digo yo lo dicen por ahí lo dicen las malas lenguas lo dicen las lenguas viperinas y las lenguas bífidas pero y su trabajo fue un desastre o sea cuando salió tenía el menos dieciocho por ciento de aprobación un personaje miserable que además lo primero que hizo fue entregarse ahí con su con mi licenciado Peña ahí fue ahí fue no Marcelo en su momento que hizo se mantuvo alejado de Calderón porque pues había se había robado la elección del dos mil seis entonces no había un trato con no había un trato con 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 Calderón entonces ahí estaba bueno su distancia institucional son los dos o tres momentos al final ya se dio el abrazo de Acatempan pero se mantuvo en cambio Mancera bueno Mancera cada vez que pasaba Peña le volaban los zapatos así sí todo no entonces tenemos un muy mal antecedente con personajes que vienen de la policía sí entonces el señor Hartford pues puede seguir en esa chamba yo digo pero aspirar a la Ciudad de México además no tiene una formación política no tiene una concepción de administración pública entonces yo preferiría que no pero bueno allá allá él hizo mala cabeza ¡no! 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 ¡no!